de la EPS Medimás Enfermedades huérfanas además de otras patologías se tomaron este punto de atención para protestar en contra de la mala atención que reciben por parte de esta EPS No hay oportunidad en consultas no hay una prestación de servicio por medicamentos medicamentos pendientes se pierden. No tenemos en este momento servicio de terapias ni de transporte porque las EPS a las que asistimos pararon los servicios Nos encontramos con el caso de una señora que lleva 7 meses despidiéndole a Medimás la orden para una cirugía. Miren el caso de esta señora Hace 7 meses tuve la usación de hombro y fui a la EPS y desde ahí me tienen de que no hay citas no hay agenda Recordemos que en este punto de atención de la EPS Medimás no habrá atención al público por la toma de los usuarios sin embargo nosotros estaremos pendientes de toda la información y lo que siga pasando aquí en esta protesta en contra de esta EPS Desde el centro de Cali María Isabel Cortés porque 90 minutos está en ti está en todas partes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!